La presente rueda de prensa es para dirigirnos de manera especial a la población cruceña para ratificar el posicionamiento oficial del gobierno boliviano, del Estado Plurinacional de Bolivia a propósito del fallo del informe de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Ahora, queremos hacer notar que este informe parte considerando los antecedentes históricos y factuales del litigio sostenido entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República de Chile. ¿Qué significa esto? Que en la consideración de sus conclusiones se toman en cuenta los elementos materiales, objetivos, los hechos históricos, sociales, se toma en cuenta la historia, se toma en cuenta el hecho de que un país de manera abusiva por la vía de la invasión, del avasallamiento, nos ha despojado de nuestro derecho histórico de acceso soberano al Pacífico. No es un procedimiento de puro derecho. Algunos analistas han pretendido interpretar de que la Corte de la Haya solamente habría considerado los documentos normativos, las comunicaciones oficiales entre los dos países y la doctrina jurídica. No es así. El mismo informe parte señalando la historia y los hechos. Por eso dice antecedentes históricos y fácticos. Claro, en el párrafo número arábigo 19, señala que Bolivia tenía una costa de más de 400 kilómetros a lo largo del Océano Pacífico. Por primera vez, un tribunal jurisdiccional en el ámbito internacional declara que nacimos a la vida republicana con acceso soberano al Pacífico en una franja territorial de 400 kilómetros. ratificando lo que ya había señalado el mismo tribunal, la misma Corte, a propósito de la resolución de admisión de competencia y rechazo a la objeción de competencia interpuesta por Chile. Si Bolivia nació con un mar, es lógico que el Tratado de 1904 no ha reparado esta situación. El Tratado de 1904 es citado también en el texto de los antecedentes históricos y fue también citado en la resolución de admisión de competencia, señalando que el Tratado no es un instrumento suficiente para resolver la cuestión de mediterraneidad o enclaustramiento que afecta a Bolivia. Sin embargo, nos llama la atención que esta Corte no haya guardado correspondencia lógica, doctrinal, jurídica, con relación a su primer fallo. En su primer fallo se declara competente porque dice Bolivia nació con acceso soberano al Pacífico, el Tratado de 1904 no subsanó esta situación, hay una cuestión pendiente y por eso han habido negociaciones, ofertas oficiales, relaciones bilaterales, declaraciones unilaterales de Chile hacia Bolivia a lo largo de distintos momentos históricos. Nosotros hemos definido una estrategia que ha sido puesta en conocimiento público por parte del Presidente Evo Morales. Dinamar seguirá evaluando otros caminos para continuar activando nuestro reclamo de acceso soberano al Pacífico, pero al mismo tiempo continuaremos con nuestra estrategia de potenciamiento económico de Bolivia, con la estrategia del tren bioceánico, y en el caso de Santa Cruz tenemos que ser absolutamente claros, Puerto Bus adquiere un carácter estratégico fundamental, sin precedentes. Puerto Bus requiere una movilización del pueblo cruceño, una movilización del Estado plurinacional, para garantizar una salida soberana al mar por parte del Estado boliviano, del pueblo boliviano, y así ser consubstanciales a esta estrategia de potenciamiento económico de Bolivia y de potenciamiento de sus relaciones de integración con otros países de la región, de sus relaciones comerciales, a través de la posibilidad de consolidar una plataforma logística que nos permita encontrar otras alternativas para al mismo tiempo no depender exclusivamente de Arica.